Que venga Rife, que venga Raka, que venga Elemento y que venga Duck. Aplausos para esta batalla. A ver, un ruidaco, a ver, algo, dale, por favor. Me pongo para ti, prego, 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 prego. Que es la última, es la última de octavos. Si vale, no, si vale, hacen tres o dos. Perdón, amigo, gracias. La última batalla de octavos, eh. Tuki. Ocho por ocho, dos entradas. Yeah, 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 yeah. 155. Arranca acá, sigue por acá. Chama, mamá, baby. Eh, Tuki. Ah, perfecto, faltaba acá. Che, che, che. La última batalla. Dale, una mano arriba, que vete que es la última batalla. Dale, dale, che, dale. Che, 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 che. Una mano arriba. Que mierda van a hacer la final, eh. Una mano arriba. Tres, dos, uno. Fui. Contra ustedes tres la aposta no se dificulta. Porque son tres hormigas que me miran desde lupas. Los gano por putas y sin culpa. Si el azar no está de mi lado, los míos sí y no me preocupan más. Ganarles siempre, ustedes nunca. Persiguen la victoria como a Karu Puka. Ustedes contra mí ganarme nunca. Porque les rompo el cuello y si no les muevo la nuca. Dale, ok, dale. Estoy rapeando y lo hace él. Una hormiga con la lupa pa' maxificar el nivel. Porque si no, no te conozco. Con vos yo no me enrosco. Pasa palabra, los rivales like el rosco quiero. Estoy rapeando con el freestyle, dos sonidos. Fui en estar rapeando la historia pa'l olvido. El rap como Karu Puka y no es consentido porque es un amor pero no consentido. Estamos en manos de Moreno, el tipo más hijo de puta. Cada que entra al ritmo se vuelve un adicto al boombox. Que contra mí no se te dificulta. Mi viejo decía lo mismo hasta que le hice una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde vine? Me dijo, la verdad que no estabas en mis fines. Pero nací, cuando nací yo le mostré esquiles. Y ahora soy parte de lo que nunca decide. Pero ni cerca, el racaca acá lo quiebra. Dice que rapea y que lo hace de forma tierna. Mierda, es verdad. El under es una lupa y por muchas de esas cortaron muchas piernas. Hay gente con talento, hay gente que sí que pone su esfuerzo. No maximices si miraba desde lejos. Que participen porque si no me requejo. ¡Oh, cambio! Bueno, compa, quejate y entonces chupala. Y vas a volar de acá incluso con un guala. Así que quejate y grita libertad como gualas. A mí me cortan las pielas, guacho, a vos y te dan alas. ¡Oh, oh, oh! Vos sos un torpe. Cuando le preguntaste a tu papá, ¿te hiciste un hombre? Yo me hice más hombre porque a mí no me responde. Esto no es pasapalabra, esto es pasapornombre. Ok, lea. Oro de... Siempre la misma mierda. Estos raperos que son una verdad. Que tienen la bola llena, sos una verdad. Ok, lea. Con oro y biseles de diamante voy a tener el crucifijo. 0341 de Rosario es el prefijo. Mi viejo está orgulloso de que yo sea su hijo. Mi partida en nacimiento se convierte en plazo fijo. ¡Oh, oh, oh! F***, yo lo despliego. Me tenés que hacer enojar como que para entrar en el juego. Que me corten las piernas y que me las ponga de nuevo. Como en Gran DT, con Nasuti y con las del Diego. ¡Eso va! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, oh, oh! ¡Todo, todo, todo! ¡A la cuenta! ¡Estrena! 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 ¡Estrena la pierna y pa' que te parés de mano! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ale, macho! ¡Es real! ¿Quién? ¡Esta pasa rife! ¿Quién lo diría? ¡Campeón de forma tierna y por eso te avalarían! ¡Le tienen manía en la hegemonía! ¡Oh, oh, oh! En la boca, raca te revienta, golpes como roca. Yo también saqué un plazo jijo y nadie me compra. Me están dando las alas, pero en cuotas. ¡Última! ¡WTF! Preguntando cómo la recta. ¡Última! Lo reviente y sin lugar a la cancha. Me tomo un vagio y lo bajoneo a las anchas. Lo vi del Diego y el vagio lo raya. ¡Tiempo! ¡Oh, Diego! ¡El aplauso al Río! ¡El Río para esta batalla! ¡Dale, viejo! ¿Cuál ha sido para atrás, che? Mirá el show. Que traen a estos pibes. Perfecto. Jurado, me dicen que pasa a la cuenta de tres, dos, uno... A ver. Pará. Acá tenés cuatro. Sí, igual pasa... Pará. Acá también hay un... ¿Dak? Sí. No, sí pasa... No, 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 pará, pará. No, Dak tiene los cinco. Dak tiene tres votos. Dak tiene tres votos. Tiene cinco. Ella la está votando a él. Cin, dos, tres, cuatro, cinco. No veía ahí, no veía ahí. Pasa Dak. Un aplauso para Raka. Sí, sí, sí. ¡Rifle!